Hola, muy buenos días a todos y miren Quería darle la noticia que tengo casi nada de libros, pero tengo algunos Tengo como dos libros de ciego, pero voy a ver bien exactamente el número y les voy a informar Si hay más gente interesada en tenerlos, lo que vamos a hacer es un sorteo de quien los compra Sí, lo que pasa es que mucha gente me ha dicho reservándolo a mí, pero no quiero favorecer a alguno y desfavorecer a otros Entonces lo que voy a hacer es que si hay 10 personas para ir al cielo, voy a rifar quien puede comprarlo Ya, ya se ponen esos poquitos de libros de ciego, esos poquitos de libros de otro Les voy a decir cuáles son los que tengo, que me quedan muy pocos Pero no se preocupen porque de Argentina vamos a estar trayendo de alguna u otra forma libros Y cualquiera que viaje o que conozca a alguien que viaje a Argentina me avisa Porque ahora hay que hacer un contrabando como de la vida Porque en algún momento mi prima que trajo tantos libros le pusieron problemas a la aduana Entonces tenemos que trabajar con cualquier persona que sepa que vaya a Argentina Y que tenga la disponibilidad a través de algunos libros, me avisan Entonces por ahí podemos hacer algunos contactos ¿Por qué no nos enoja? ¿Por qué no nos enoja? Perfecto, ahora hablamos Listo, que estén bien Disfrutemos el día de hoy ¿No podríamos crear los libros? Después, también se los voy a hacer, solo en dos tomos, en el libro de ciego Y son otros poquitos para cantar, haciendo yo todo de iglesia a su profesor Y algo de padre también Algo así como enséñanos a orar Y parece que algo más de... San Yao, el padre San Yao Son poquitos libros, pero vamos, les voy a costar ¿Ya? En lo que es que la divina voluntad es contrabando a la divina Bueno, vamos a continuar ¿Qué es lo que... en dónde nos quedamos? Simplemente en el camino que la divina voluntad hace hacia nosotros O sea, ya habíamos visto cómo nosotros nos vamos dirigiendo hacia la divina voluntad Y al mismo tiempo, o sea, cómo la divina voluntad empieza a caminar hacia nosotros Y lo estamos viendo a través de la creación Vamos a continuar con este teor A mí me parece interesante ver cómo encontramos a Dios en todos lados O sea, no es algo ajeno, no es algo lejano No es algo que digamos que está buscando de algún lado Sino que está cerca de nosotros, junto a nosotros Nos está envolviendo totalmente Por lo tanto, esto de la creación creo que es importante continuar con ello El libro 28, la lectura 24 Dice, hija mía Todas las cosas creadas están preñadas de mi divina voluntad ¿Qué es preñado? Embarazado Y esto coincide perfectamente con lo que decía San Pablo Que toda la creación gine con dolores de parte O sea, está hablando de una creación que está embarazada ¿Ambarazada de qué? De divina voluntad, de Dios Y que lo está queriendo sacar a la luz Dar a la luz ¿Qué? El amor de Dios y la divina voluntad Pero no lo puede sacar Gine con dolores de parte Lleva miles de años Gimiendo de dolores de parte Porque no hay personas que lo reciban O sea, aquí el problema es que no existe quien lo reciba Dice, la cual se dejó en ellas No para nosotros que no teníamos necesidad Sino por amor de las criaturas Entonces, toda la creación está preñada De Dios Vamos a decirlo así ya más claro Toda la creación está preñada con Dios Y no hay forma de que salga Porque no hay quien lo pueda recibir en plenitud Por eso San Pablo dice Que gine con dolores de parte Y en Dios simplemente nos aclara Y nos corroboran que todo está En todo está Dios No todo es Dios Que quede muy claro No es panteísmo Y eso hay que repetirlo siempre Pero Dios está en todo La divina voluntad está en todo Para venir a darnos los bienes que ella quiere Entonces, todas las cosas creamos Están preñadas de mi divina voluntad La cual se dejó en ellas No para nosotros que no teníamos necesidad Sino por amor de las criaturas Dándose en tantos modos distintos Por cuantas cosas creaba Ella, o sea la divina voluntad Haciéndola de verdadera madre Quería asaltar a las criaturas Con tanto amor Por cuantas cosas sacaba a la luz del día Quería darse a cada instante Sin interrupción Para darse a solos Para formar su vida Y extender su reino en cada alma Por eso tú ves que no hay cosa Donde mi fiel no quiera darse Y se puede decir Que cada cosa creada Formaba su trono de amor De donde hace descender su misericordia Sus gracias y camino Para comunicar su vida divina Interesante lo que nos está diciendo O sea, todos los atributos de Dios Llevan una finalidad Que es poner la vida divina En la criatura Extender la vida divina En la criatura O sea, ese es el punto final Por eso dice Cada cosa creada Forma su trono de amor De donde hace descender Su misericordia Sus gracias Y camino Para comunicar su vida divina Que ese es el reino de Dios En la tierra Y ella Está como vigilando Para ver Qué bien puede hacer A sus hijos Si le abren el corazón Para recibir sus bienes Y para conformarse A sus modos divinos Así que cada cosa creada Es una llamada Es una llamada Que hace a la criatura Para recibir el don Que quiere hacerle Mi divina voluntad Cada cosa creada Es un nuevo amor Que quiere comunicarle Y un acto De su vida De más Que quiere desarrollar Alrededor y dentro De la criatura ¿Qué estamos entendiendo? O sea ¿Cuál es el fondo De esto Que están haciendo ahorita? ¿Qué? Bueno, me realizan Un proyecto De una voluntad De máscara Para que nosotros Podamos conocerlo Y lo que tenemos 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 Bueno, sí Y para recibirlo O sea que Hay que defenderse Cada uno A través de la Creación A través de la creación O sea que Cada cosa creada Aparte de que Es algo Que nos está llamando Que deberíamos De estar Acudiendo A esa llamada Que Dios nos hace A través de todo Lo creado Pero el punto Es que Lo que quiere Es comunicarnos Su vida Entonces Cada vez Que hacemos uso De algo creado Cada vez Que hacemos uso Del agua Para beber Del agua Para lavarnos Del agua Para lo que Lo usemos Es una llamada Que Dios Me está haciendo Para recibir Su vida Cada vez Que cae la lluvia Y me Y moja Y moja Es una llamada Es una llamada Que Dios Me está haciendo Para recibir Su vida Cada vez Que hay luz Cada vez Que uso algo Cada vez Que como Cada vez Que respiro Cada vez Que hago uso De lo creado Que es Continuo Por favor Vamos a entenderlo Estamos inmersos Dependemos De las cosas Creadas Por lo tanto Estamos dependiendo De Dios No de las cosas Creadas A mi me cuesta La atención Continua Porque es Mi grande Espeza Pero a mi siempre He visto A Dios Y a naturaleza Entonces me hace Mucho sentido Porque es la manera De no estar Siempre conectada Exacto Porque en el fondo Me veo una flor No sé Mis cabales Hay una parra Es lo que más Me ayuda a conectarme Mantener la atención Continua Y ese es un punto Interesante Porque casi siempre Lo que pensamos Es que difícil Es mantener Esa atención Continua Y pensamos Que debemos Estar siempre Con el pensamiento De estar En la divina voluntad De hacerlo Por la divina voluntad De hacerlo Por Dios De ver A la divina voluntad De todo Cuando que en realidad Estamos inmersos En la divina voluntad Pero no lo sabemos O no lo queremos Creer Es que me me ha pasado Eso Siempre me ha conocido Estado Pero lo que dice usted Cuando uno piensa Tanto Está haciendo uso Mucho de su voluntad Deja de ser De corazón Entonces Yo tengo eso Y vivo en el campo Y siempre va a pasar Es como La letra Va a estar Continua Por eso Por eso En todo lo que ha gustado El problema El problema es Por ejemplo En la naturaleza En la creación No hay cambios O sea Ahí está Tal como Dios Ha querido manifestarse Nosotros hemos hecho Cambios en la naturaleza Sí Pero Pero no le hemos Cambiado La esencia Por lo tanto En todo En todo ser Dios Lo único Que se ha distorsionado Es el ser humano Es el único Que ya no tiene La esencia De Dios En él Pero podemos ver A través del ser humano Ver la parte La parte Diferente La parte del mal Por favor Entendamos El hombre debe ser Conocedor Del bien Y del mal Para ser Igual que Dios Por lo tanto ¿En dónde podemos Ver el mal? En el prójimo En mí mismo Bueno Eso me sirve Para conocer Lo que no debe ser Y Me voy a tratar De corregir Ahí sí Debo estar Con la atención Continua No tanto En el cómo Vivirlo Sino en el cómo Hacerlo Vida en mí No sé Si me explico Una cosa es Comportarme De una manera O vivir La divina voluntad Por ejemplo En una situación En No sé En una situación Difícil Laboral En una situación Difícil Familiar Pero Lo importante Es Cómo la vivo Yo Cómo soy Yo Con la divina voluntad Eso es lo que va A modificar Mi actitud En cualquier En cualquier Estado ¿Cuál es la finalidad Del árbol Del árbol Del bien Animal En la mitad Del jardín Sin que podían Tocarlo Al bien Joder ¿Cuál es la La realidad De la voluntad Es que Es que el árbol Es que ese árbol Es la voluntad Del hombre Es en donde Dios se iba Comunicando Donde Dios Estaba Puesto En el hombre Porque es la Voluntad El árbol Del bien O sea Nos da Conocer El bien Sí Porque está Injertado En él A través De aquel Aliento Que Dios Le infunde Al hombre Para darle Vida El Al conocimiento Del mal Porque si La voluntad Del hombre Le dice A Dios No Entonces Dios Se retira Y Enconocemos El mal O sea El mal No existe Por sí mismo El mal Es creado El mal Es la ausencia De Dios Del bien Y lo único Que puede quitar A Dios De un lugar Es la voluntad La voluntad Del hombre Entonces ¿Cuál es la finalidad? Era como El enchufe De Dios En la criatura ¿Sí? No sé Si ¿Cómo que Mahometa? Es eso Mahometa No, Mahometa Es cierto Pero ¿Qué le queda Un poco ¿Cuál es? Una idea O sea ¿Que había un árbol? No había un árbol No, no El génesis Es una teoría Es un cuento Es un cuento Pero eso Es una parábola Más o menos Es un cuento Que nos da A entender Nos da la realidad De lo que realmente Es Pero para que se entienda Lo ponen En figuras ¿Sí? Entonces El paraíso No es un lugar En la tierra No es Algo Sino Es el hombre Es el ser humano El árbol Es la voluntad Del hombre Porque es en donde Está el bien Y el fruto ¿Cuál sería El fruto De la voluntad? Los actos Entonces El día que te comas El fruto De ese árbol El día que hagas Un acto Un acto En que no esté unido Dios En ese momento Te va a dar El conocimiento Del mal Y el conocimiento Del mal Es haber quitado Y te vas a quedar Como ser humano Nada más ¿Sí? Es lo mismo Que el chino No dice Me ha dejado De Dios Cuando en un momento Te cambia Que el chino Que el chino Que el chino